Darle todavía un poquito mejor A veces es rápido ¿Qué? ¿Ahí? ¿En la playita? Ok, ahí vamos ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Ah ¿Allá? Ah, ok Sí, parece que sí No, pues son dos, de hecho No, no van a quedar en el mismo lado que nosotros ¿O sí? No, van a ir más lejos, ¿no? ¿Qué? Acá Mira Ya caí Mira, un cofre A ver, ¿qué nos sale? Solo hay un arma Ya la agarré Ya la agarré Vamos abajo Ya me imaginaba que era por algo así Sí Mmm... Buscamos bien a... Aquí hay más cositas Aquí hay más cositas A ver, ¿qué te sale ahí? ¿esh? De cerca Me gusta No 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 Si, a mi también parece una excelentidad Al agua Ah, me mames Arco y flecha Ah, no disparan, no disparan Ah, me van a matar Me disparan Ah, ya me dio Me dieron amor Muy lejos Ah, por allá Bueno, atrás de ese primero está el enemigo Por allá Por aquí, por aquí Son dos Ya leíste A huevo Ah, no mames Ah, no mames 24, 22 Estoy nadando 8, 6, 4, 2 Morí Si los logras matar Si los logras matar ¿Ya los mataste? Ahí está Pirul 45 Ahí está mi tarjeta Aplazar a la X Y lo mantienes agarrando Y ya Y pues ¿Qué? Ahí tenía Vendas Ahí tengo vendas de hecho Ahora sí ya Se puede subir por ahí Ahí derechito Hay una camioneta De reinicio Pero no Creo que no tienes tiempo Tienes que ir mejor A una ciudad Eh No más puedo ver Lo que estás haciendo No puedo en sí Este Sí No puedo ver De hecho Le pones en el mapita Mira ¿Dónde estás yendo? A ver Déjame ver si te puedo indicar Aquí hay un Aquí hay un Este Un camioncito Un camioncito Mira A ver Ah Baboso Mira Por ahí Aquí hay uno Excelente Cúbrate Primero Ajá Deja la presión de la X Se procesa Se procesa Sí Ya vi Bueno Mataste a tres De hecho Ah Nomás esta pistolita Mira De hecho Ahí hay una Aquí hay un Este Navidad Había escuchado un cofre ¿Dónde? Ay Ay maldita sea Tengo solamente una Pero si hay que irnos ya Más o menos Estamos Lejos Ok Ya la agarre Ahora si Pue manos No Estamos cerca De hecho Amor Lo que necesitamos Es un poco De Mini Escudo O un Escudo Ah Vamos Me equivoqué Me choqué Con un árbol En el juego Sí Así como Lo escuchas La 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 Mira si quieres Haz esto Escóndete un árbusto Ay güey no hay arbustos Ah no mejor adelante Me dejó Me dejó Adelantito Ya te hiciste Una 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 Hace Esto ¿Dónde? Ah sí Vamos a darles vueltas Y Entremos A esa Casa En el plano Yo no tengo Escudo De nada Creo que ahora sí ya Vendremos Tenemos caca No tenemos No tenemos Escudo No tenemos Buenas armas Ah Puta madre Ya me dio Ya me volvió Ya me quito vida La mierda ¿A dónde vas? Ah ok Ah coño 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 ¿Eh? Sí fíjate Yo dije No ya Aquí ya sin mis sueños Y sin esperanzas Porque no te Porque no Eran dos contra Una Contra ti Y dije Y no va Pues Yo estoy Lo acepto Mira ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No ¿Tú te das Deja Esto es Lo que voy De hecho Es lo que voy a ver No 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 Se puede Contra ¿Ant ます Ora? ¿A dónde? Ah Mierda, sí es cierto No me había dado cuenta Ok, a la torre Yo también ya me lo llego Sí, porque no es malo ir a la torre A ver si no nos han llegado Si no nos han ganado Rayos No, fue una bonita señal eso Explosiones ¿No escucha las explosiones? No vamos a subir Ah, pucha madre Ah, barco, barco, barco ¿Cómo me encargo de él? Si no tengo mucha vida ¿Tampoco? No, aquí está todavía vivito y coliendo Ya me dio Ya me dio Ahí está dentro, ahí está dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Está arriba, está arriba ¡Ah! 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 ¡Ah!